¿Qué hay gente? Soy Jimmy y les doy la bienvenida al corral. Barras, es un término que todos los amantes del freestyle hemos escuchado. Para mí, las barras son esto, más esto, más esto, más esto. Y hoy vamos a entrar en el Olimpo de los Dioses. Prepárense para descubrir dobles y triples sentidos, referencias legendarias, predicciones del futuro y barras imposibles de lograr. Gazir en su primer sentido menciona al niño Torres y al gemelo, un músculo del cuerpo que se suba a lesionarse. Este es el sentido literal de la frase. El doble sentido entra con Saina. Gazir en su tercera línea declara que se parecen. En la cuarta línea está dando a entender que Saina, su gemelo, anda de subido. El triple sentido llega con la temática. Es una ronda de personajes con avión. El hecho de mencionar al niño Torres y al gemelo fue con la intención de relacionarlo con el atentado de las Torres Gemelas. Es una maldita locura de barra. Potencia metió a la batalla a MC4, que es el antiguo grupo que Asesino tenía con Jack. Asesino hace una respuesta instantánea que en ese momento parecía un doble sentido. No fue hasta la final de Asesino contra Jack en la que nos dimos cuenta de que en realidad la rima es un triple sentido. Si al Jack, yo mucho lo quiero. El Jack es buen compañero. Al Jack, si le pasa algo me muero. Pero los que me conocen saben que hablo de mi perro. Así de simple. La muerte del perro de John Wick fue la gota que derramó el vaso en una venganza llena de muerte y destrucción. Jack fue el compañero de Asesino en MC4 y también Jack es el nombre del perro de Asesino. Hey Jack y tú son del mismo grupo y por ser de MC4 ya me llevé seis puntos. Sí, es de MC4 y de hecho la otra vez le robaste a este vato. Lo que se viene tiene su peso porque en pocas palabras es algo casi imposible de conseguir. Fue el momento perfecto contra el rival adecuado junto al contexto preciso. Primero hay que recordar como en la segunda temporada de FMS Chuty se burló de Blom por no ganar la Red Bull aún y cuando el mejor de España no estuvo presente. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Y de la Internacional me va a hablar otra vez? Yo no voy a la Red Bull y la vuelves a perder. Te dejo la casa sola y te acuestas a las 10. ¡Men! ¿Piensas que me ganas? Si no da tu vida es un puto drama. Dos años después en la FMS Internacional vuelven a enfrentarse y es cuando Chuty mete la referencia a la barra pasada. Lo letal es que en Perú eran las 10 de la noche. Lo imposible es que también tira la barra señalando al segundo 10 del contador de la batalla. Una maldita majestuosidad que no sé si salió por casualidad o fue planeado. Pero lo que sí sé es que si alguien puede volver lo imposible posible, ese es Chuty. ¡Ey! ¡Palizón cabrón! ¡No existe ninguna opción! ¡Porque saben no hacer nada! ¡Cabrón! ¡Ya son las 10! ¡El pijama y a la cama! ¡Qué va a hacer chaval! ¡Porque no va a hacer na! Esta joya de Chuty puede pasar desapercibida si no eres de España. En su primer patrón con la temática de elecciones, Chuty forma rápidamente una oración metiendo a 3 partidos políticos. Ciudadanos, Podemos y Vox. ¡Una locura! Ya no sabes si un cabrón, de los ciudadanos eres el peor. ¿Podemos ganar a Chuty, bro? Esto no es Argentina, pero el peor de todos eres vos. Así que está todo encadenado, porque sabes que se nota. Hablando de cosas que pueden pasar desapercibidas, cuando escuché por primera vez a Asesino diciendo que para los mayas su rostro es precioso, simplemente pensé que era un chiste. Pero el muy cabrón lo decía en serio. Los mayas consideraban ser visco como un signo de belleza y estatus superior. O sea que el Asesino en los tiempos de los mayas sería como el Zac Efron de nuestros tiempos. Como Obi-Wan, que no vi, no vi ninguno de estos que pudiera identificar a este ovni. Tú eres zombie, son viscos los que mandan. En los mayas los emperadores comandan. Así que cuando quieras hacerte el chistoso, recuerda que para la cultura maya este rostro es precioso. Así, le tiro a mi amigo el Chuty. Hay rimas que con el paso del tiempo empiezan a tomar impulso. Es una de las cosas más mágicas del freestyle. El momento en el que te das cuenta que el valor de una rima aumenta con el paso del tiempo porque se convierte en una realidad. Escuchar el te juro que no lo quiero hacer es adictivo. Pero el acote que salió de ahí es en lo único que puedo pensar ahora que Sub volvió a ascender a la liga luego de vencer a Zayn en el repechaje. Te juro que no lo quiero hacer, por más que me paguen no lo quiero hacer, pero tengo que hacerlo si te arrepenté. Te dije que por vos iba a rapear bien, que no me iba a quedar callado por saber que vos andas con riego de descender. Yo estoy seguro que no me podés ganar, pero sí podés volver a ascender otra vez. Yo sí me voy, dejo esta liga vacía. Esta no la va a entender nadie, pero me la pela. Porque es verdad que Asesino tiene mi respeto porque ha generado mucha escuela. Pero todo mi infravalor hay porque soy de vuestro país, aunque duela. Si vivieseis con Edison seríais fan de las velas. Edison fue el inventor de la bombilla eléctrica. Estrictamente hablando, fue el primero en patentarlo. Toda esa barra está armada para dar a entender que Chuty se siente infravalorado. Se refiere a un rechazo. A que si hubiese inventado las lámparas, las personas seguirían usando velas. No ha sido ironía, era una mentira piadosa. Era una mentira piadosa, yo entro. Él siempre está mintiendo en todos sus eventos. Pero es que mi talento es más largo que la nariz de Pinocho leyéndose el Nuevo Testamento. Así responde lo que dice Force de la mentira piadosa relacionándolo con Pinocho. Pinocho dice mentiras y le crece la nariz. La joya de esta barra es como compara su talento a la nariz de Pinocho. Dando a entender que el Nuevo Testamento, véase la Biblia, está llena de mentiras. Por lo que la nariz de Pinocho será muy grande y larga. Así como les gusta a ustedes. Ya pasó una temporada completa y sigo recordando el enfrentamiento de Chuty contra Wolves en el 2018. Es un batallón de inicio a fin con una alta cantidad de barras. Entonces ves como el Chuty te atropella. Dices que vienes de Marte o que dejas huella. No vienes de Marte, querías ser una estrella. Pero eres un astronauta, solo convives con ella. Sí, dime si el gol te doblega. Viene solo para dejarte fuera. De entre todas esas quiero destacar una algo infravalorada a mi parecer que es tremenda. Tony Hawk es uno de los skaters profesionales más conocidos de la historia. Excel es un programa de Microsoft con formatos de tabla. Con esto está diciendo que tiene muchísimas más tablas que su adversario. Nunca, nunca me voy a cansar de ver al enfermo de Chuty combinando esta clase de elementos para generar respuestas. Pero sé que tengo el doble de tablas. No sé de qué cojones me hablas. Yo me voy a casa y tengo una familia que me ama. Tú vete al ordenador, generador de palabras. Se está trabando porque se ha enfrentado al jefe. Tanto tonte para saber que le doy lo que se merece. Que tú tienes tablas, pues que tiene el jefe. Si parezco Tony Hawk manejando el S.D. Ahora, no quiero cerrar el video con algo menos complejo. El objetivo de hoy era sumergirnos en las barras más complicadas de entender y también, de paso, explorar algunas de las barras más letales o sorprendentes. Pero, pero, me guardé lo mejor para el final. Me estabas enseñando el dedo justo así. Me estabas insultando regalando regalizos. Última. Madre mía, qué malo eres. De verdad que yo ya vengo y ya le como el pene. Muchos se burlaron de la rima de Force, pero simplemente fue porque no la entendieron. Vamos a analizar su triple sentido. El primer sentido se refiere a la maldad. Podemos ver cómo le dice a Sasco que es malo. Y después de eso, Force afirma que está dispuesto a comerse su miembro. Aquí Force está haciendo una comparación entre Sasco, que es un ser maligno, y entre él mismo, un ser tan bueno que está dispuesto a realizar actos sexuales por un amigo, aun y cuando los hombres no son de su preferencia sexual. El segundo sentido viene como respuesta a Becca Edge. No estoy bromeando. Force tira su rima en el minuto 27, pero si retrocedemos exactamente al minuto 12 con 55, podremos darnos cuenta de que Becca Edge dice lo siguiente. ¡Guerra él! ¡Se pone caliente el asunto! Force responde a Becca Edge diciendo algo todavía más caliente para mostrar su superioridad en el control de la batalla. Lo más importante de esta rima es su significado oculto. Anteriormente, Force ha acompañado sus frases diciendo Vengo ya Filipinas. En Filipinas se encuentran los hablantes del tagalo, o como mierda se pronuncia eso. Si traducimos pene en tagalo, encontraremos la palabra titi. Los titis son una especie de mono del tamaño de nuestro dedo. Piénsenlo. En pocas palabras, Force deja un mensaje subliminal diciendo que Sasco es tan minúsculo como un mono tití y que en cualquier momento puede acabar con su vida comiéndoselo de un bocado. ¡Dios mío! Lo mejor es ver cómo todos festejan burlándose de Force cuando por dentro, Force y nosotros somos los que nos estamos burlando de ellos. Con esta bestialidad incomprendida de rima, cerramos el video de hoy. Espero que hayan descubierto nuevos horizontes y que la Force de Chuty los acompañe. Nos vemos en unos días con un videazo. ¡Adiós!